A continuación les voy a mostrar cómo pasar un paciente, trasladarlo de su cama al reposé con una grúa. Esto se puede ocupar en las personas que están solas como cuidadoras y no tienen quien los pueda apoyar para el paso en bloque. Entonces, para personas también que son muy pesadas, podemos ocupar una grúa. Es muy fácil de utilizar y les voy a decir ahorita la técnica para poder llevarlo a cabo. Me presento nuevamente con nuestro paciente, Roberto. Te vamos a pasar de tu cama al reposé. Necesitamos, por favor, que cooperes con nosotros. Te vamos a poner en una posición de cúbito lateral, que flexionando tu pierna, por favor, flexiona tu pierna. Tu brazo, llévalo como tocando hacia tu hombro y ligeramente lo vamos a mover con cuidado. Una vez que tenemos a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo, vamos a poner el arnés por debajo de él, lo más pegado hacia su cuerpo, lo vamos a centrar para que a la hora de voltearlo nuevamente podamos sacar la parte de nuestro arnés del otro lado. Roberto, por favor, vamos a girar nuevamente hacia arriba. Estira tu pie y lo vamos a colocar en decúbito lateral derecho ahora. Flexiona, por favor, tu pierna izquierda. Trata de tocar así hacia tu hombro y vamos a agarrar. Y lo giramos. De esta forma sacamos la contraparte de nuestro arnés y lo centramos. Y ponemos nuevamente boca arriba a nuestro paciente. Roberto, vamos a ponerte boca arriba, por favor. Estira las piernas. Una vez que tenemos boca arriba a nuestro paciente, vamos a colocar el sostén de las piernas del arnés Roberto, por favor, flexiona un poco tu pierna y las vamos a poner por abajo. Baja la pierna, por favor. Flexiona. Colocamos nuestro otro soporte por debajo. Baja la pierna, por favor. Y vamos a usar ahora lo que sería la grúa. Colocamos los cinturones en los ganchos de la percha, en la parte de los ganchos de en medio. El siguiente tensor de esta forma. Los tensores que van a soportar la parte del tórax van en el gancho de la percha de la parte más distal. Y por último, los tensores que hacen el soporte de la cabeza y el cuello. Le vamos a pedir a Roberto, por favor, que levante un poquito para acomodar nuestro tensor. La percha tiene movimiento de izquierda a derecha, gira en 360 grados, lo que facilita que podamos poner los tensores fácilmente. Vamos a direccionar nuestra grúa y lo vamos a subir. Y lo vamos a subir. Cuando ya estamos separado el arnés sobre la cama, vamos a sacar la grúa. Y la vamos a dar dirección hacia el repositorio. El arnés lo podemos girar como les había mencionado. Y mientras vamos a ir bajando, vamos a darle soporte a la espalda de nuestro paciente para que quede bien sentado. Como pueden ver, es una manera muy fácil de poder trasladar a nuestro paciente con una grúa. Retiramos las cuerdas tensoras. Muy bien, ya por último lo que vamos a hacer es retirar el arnés. Lo que vamos a pedir es apoyo a nuestro paciente. Roberto, te puedes hacer ligeramente hacia adelante, por favor. Y lo que vamos a hacer es jalar nuestro arnés. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Nos vemos muy pronto.